¡Suscríbete! Sí, yo los libero ahora Cuando estalle esto Que yo soy buena Venga ¡Déjenme salir! Estoy mareando yo sola, ¿sabes? ¿Eh? ¿Eh? Que no veo Me voy a quitar en el medio, niño ¡Hostia, tío! ¿Suscríbete? ¿Idiota? A ver Hay que ir al otro lado ¿Qué tal el hospital? El exterior está bastante destrozado Pero por dentro está sorprendentemente bien Ya he trasladado un par de autobús Todavía no he visto nada He pensado que deberíamos sentarnos a hablar algún día Pensaré en qué pasará cuando todo esto acabe Claro, como quieras Yo me hubiera caído Te ríes, pero sabes que es cierto Sí, es cierto No, no soy buena del todo Lo voy rompiendo todo por el paso No, pero lo estoy haciendo para que vea Lo que se puede hacer Me gustaría que te pudieras colgar de los tondederos No te quita vida, aunque salte de una distancia muy alta Hombre A ver Eso nunca he comprobado ir a lo animal Por ejemplo, si esa tarda da ya el suelo No a ese, sino al suelo suelo Ah, no ¿Te mueres? No, en ese no No es tanto Ya, todavía está lejos ¿A dónde tienes que ir? Uy, se me enganchó aquí Pues A la zona azul A la flechita aquella que ves ahí Al puntito Bueno, al puntito Ah, 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 ah Espera, espera, espera Que mire para el lado que no era Ay, que me estoy mareando, eh Yo solo me estoy mareando ¿De dónde me están disparando? De allí, del muy De arriba, ¿verdad? Sí Vamos, para arriba ¡Oh! Son torretas Hay que cogerlos por detrás Aquí tenemos a los que Tienen la torreta No te creas Toma Sí, mira Bueno, yo creo que cayó en Ah, quítate de ahí Que se muero Luego la culpa es mí Otro barco más, eh ¿Lanzar bombas? El presidente firmó la orden hace una semana Si la plaga llega a un nivel crítico de amenaza Hará la llamada Sin preguntas ¿Y se cepillarán toda la ciudad? Sin más Es el protocolo estándar a la hora de contener amenazas biológicas Le guste o no, Kou le está metido en esto hasta el cuello Me hacen fotos y todo Soy famoso Qué arte Y que te termina gustando ¿Te gusta? Me resulta un poco raro Pero de momento sí Es como interesante Esa que puede ir saltando por todos lados A ti que te gusta la clase de juegos Como Venga Yo me dejo sacar la foto, eh Ah A la matar por tu culpa, idiota ¿Estás yendo para el punto azul otra vez? Sí Me dijeron que había otro Otro barco Pues vamos a ir Al otro barco Mira, había una tele allí Sí ¿Y eso es una misión? Que a lo mejor está allí Aquí hay otro sector de eso No lo hay No Es lo mismo Bueno ¿Y ahora? Seguimos yendo para el barco Dios Está para allá, tío Al quinto, carajo La verdad es que es que es que estoy a elegir yo Dios, pues me estoy fatigando tú ¿Cómo va a hacer? Oh 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 Voy a mover un poco Capu, me han matado ahí ¿Dónde apareciste? En frente, ¿lo ves? Ellos están allí Sí, pero lo que antes yo te guardo, ¿no? Sí, 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 sí Voy a separarme Que ellas no lleguen Para recuperar un poco de vida Los obligo a venir a donde estoy yo Así vacío lo que es el muelle Que es donde están ellos Claro No, te escondas detrás del muro, cobarde Ya está muerto Ya está muerto Está muerto, tío ¿Y por qué hace cuatro horas aquí? Oye, que son así de especial Cuál es tu, fíjate tú Bien, misión completada Pues nada, chicos Hasta aquí va a llegar ese gameplay Pero hay que jugar con las cartas que tenemos Así son las cosas Me ha gustado el juego Es rarísimo, pero me ha gustado Vamos a dejar esto como la segunda parte Esto es de gameplay Sí, ya es el segundo gameplay que hemos hecho Vamos a ver si ya llegará un tercero Aquí lo voy a cortar Este lo voy a cortar El otro no lo avisé Así que nada, chicos Un beso Y hasta la próxima Chao 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 Gracias.